Saludos para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recargarlo, el clima es sensacional, que ajuste estamos doctor, y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el futbol, es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. ¿Cómo ve doctor? Ya quieren luego luego empezar el partido, ni se esperan, ¿y dónde diablos está? ¡Gran oportunidad! ¡Está listo! ¡Es un gol para celebrar! Ahora sí, son dueños del partido. Nadie puede creer por dónde pasó esa pelota, genial el disparo. Parece que le iba a pegar con todo, el portero se quedó ahí, tómala mi hermano por encima de su cabeza. Gracias. ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo! Este fue el Medina. Rodríguez. Mesa. Va luchando codo a codo con su marcador. Gran pelota. Despejó el guardameta. Le pega portería. ¡Uy, por poco meten la pelota! Por nada estaremos hablando de una grandísima notación. El árbitro le ha dicho, tranquilito papi, esta es amarilla para ti. Cristian. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Cuidado que esta es muy buena! Gran oportunidad que tiene la tirada al medio. Ha aborto el peligro desviando a tiempo al centro Saki de esquina. ¡Es una buena oportunidad esta! ¡Y la logramos acá! ¡Rodríguez! ¡Mesa! ¡Y ahí termina todo! ¡Y va para adelante! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Tiene una linda chance de gol! ¡Fierrazo descomunal! ¡Ahí va otra vez! Fernández se encarga. ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Aprovecha la pared! ¡Así se juega señores! ¡Un señor gol! ¡Dos goles arriba ya! ¡Sólo frente a la portería! ¡Imposible fallarla! ¡Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería! ¡Y desde ahí nunca, pero nunca falló! ¡El equipo se ve muy cómodo en la cancha! ¡El partido ya cambió muchísimo y no hay la menor duda de quién está al mando de las acciones! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡La mete por ahí! ¡Atención que viene de alguna jugada! ¡Mesa! ¡La maneja el largo! ¡Busca con Arla! ¡Busca con Arla! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! ¡Están de vuelta en el partido! ¡Un excelente coro de córner y qué gran cabezazo! ¡Este es un ejemplo de buen cabezazo! ¡Buena reacción! ¡Y envió la pelota hasta el fondo del lado! ¡Sólo hay un gol de diferencia! ¡Este gol les permite creer en el milagro! ¡Veremos si se materializa! ¡Rodríguez! ¡Este es Juan Merida! ¡Busca su delantero! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Busca! Salas Cristian ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Lanza el balón al centro! ¡Mete el cabezazo! ¡Puso a prueba al portero! ¡Se lo puso fácil al portero! ¡Un buen intento! ¡Pero dirigido! ¡Acaba el primer tiempo! ¡Ha pasado rápido con un positivo! ¡Soy cumpliendo en calidad! ¡Y fue el vuelo! ¡Señor Martiroli me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante! ¡Que deja a todos con muchas ganas de más! ¡Sin embargo! ¡Ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control! ¡Sólo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar! ¡Luego de 45 minutos! ¡El equipo pierde 2 a 1! ¡Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo! ¡Qué gran pase largo! ¡Tiene mucho espacio por del... ¡Impacta el arco! ¡Hombre! ¡Y eso qué fue! ¡Qué gran pase largo! ¡Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha! ¡Fernández! ¡Y va para adelante! ¡Esta fue buena! ¡Esa pelota se fue desviada! ¡Y la recuperan tan pronto como la perdieron! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Va a disparar! ¡Vamos! ¡Vamos a la chamba! ¡Tú ganan! ¡Qué pedazo! ¡Pensados o no! ¡Estos tiros a portería son siempre una pensadilla! ¡Está claro que al portero lo tapó su defensa! ¡Estaba enfrente de él! ¡Sin lugar a dudas tardó en reaccionar! ¡El gol! ¡Eso sí! ¡No se lo quita nadie! ¡Tenemos otra modificación de forma consecutiva! ¡Tenemos otra modificación de forma consecutiva! ¡Lograron una diferencia de dos goles! ¡La dinámica del partido ya es otra! ¡La afición quiere que la victoria sea contundente! ¡Se la sacó el rival! ¡Voltea! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡Qué bien la paró! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! Gallardo decide jugarla atrás. ¡Metió el pie y se la robó como un niño! ¡Qué buena salida! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo! ¡La ha recuperado! ¡La ha recuperado! ¡Balón largo para arriba! ¡Cortó el pase! ¡Busca colarla! ¡Puede convertirlo hasta aquí! ¡Acaban con el impacto! ¡Increíble! ¡Vaya! ¡Están haciendo todo lo posible para regresar al partido! ¡Pero penosamente no encuentran los resultados! ¡Ahora el referí saca de su bolsa la tarjeta amarilla para mostrarse la edad! ¡Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen! ¡Allá va la bola! ¡Dispara al arco! ¡Dispara al arco! ¡Fue enfauleado y consigue el tiro libre! ¡Busca su delantero! ¡Y va para adelante! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí está el jugadorazo! Estefan Medina César Rodríguez ¡Busca su delantero! ¡La juega hacia el extremo! ¡Pega un centro! ¡No hombre! ¡Se fue lejísimos! ¡Listo para el enemigo! La agarró sabrosa Salas Es todo Los técnicos se dan una bala al final Salieron victoriosos del choque Los jugadores estaban fortos al igual que sus seguidores Después de esta esplendida Sencillamente no se puede iniciar mejor Tu primer disparo portería y gol A raíz de esta circunstancia Dominaron y controlaron todo el partido